Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Y felicitarles a todos, felicitaros a todos, porque creo que habéis hecho una buena elección. Estáis en el mejor sitio que podéis estar esta tarde y en la mejor compañía que podéis tener, en que somos todos y todas los que estamos aquí. En primer lugar me gustaría comentaros cómo fue la llegada de la asociación a mi entorno, al entorno de la UGT, cómo entramos en contacto y cómo me vi sorprendida a mí misma, porque como comentábamos ahora Luis y yo, después de haber estado en Cantabria en repetidas ocasiones, la verdad es que yo no era muy conocedora de la asociación. Y sin embargo, cuando empiezo, no voy a decir que investigar, a informarme, pues veo que compartimos tanto en lo personal como en los principios de mi organización, compartimos tantas y tantas cosas que efectivamente me ilusiona el organizar esta tarde, de este encuentro, esta charla coloquia en esta casa. Cuando descubro que la asociación de MED, una asociación además de larga trayectoria, no sabía yo de corazón mi ignorancia, y que además incluso fue autora, seguro que su humildad natural nos van a decir que no, o profesora de algunos interesantes cambios normativos y novedades en este país y en esta comunidad autónoma en relación a, por ejemplo, luego nos comentará Luis, si lo comparte o no, a las declaraciones de voluntades, como las distintas comunidades autónomas, yo haya denominado, pues me sorprendió mi desconocimiento. Desde luego, promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y elegir libre y legalmente el momento y los medios para sonarizarlas, de manera indudable, era un principio que a título personal compartía y que desde luego los compañeros y las compañeras del PT compartimos en blog. Cuando más tarde, en un posterior contacto me proponen, me proponen desde la asociación una charla titulada y la disponibilidad de la propia vida realmente me abrió una fuerte emoción. Me encantan las palabras terminadas en bilidad y sobre todo las que se escriben con B. Me encanta la sensibilidad y adoro la amabilidad. He siempre intentado rellenarlas de contenido. Y creo que la disponibilidad de la propia vida era una perspectiva que no había planteado nunca en el conjunto de palabras terminadas en bilidad que quería llenar de contenido, pero pensé que era un buen momento esta tarde que lo pudiera hacer y compartir con todos y con todas. Con nosotros además tenemos el placer, el orgullo inmenso de compartir, tengo el placer de compartir la mesa con Luis Montes, presidente federal de la asociación. Y no voy a decir aquello de que no voy a contar, porque lo tiene y los tenemos que tener en cuenta. Es un licenciado en medicina, especialista en anestesia y reanimación. Ha sido director médico del Hospital Abad de Madrid, jefe de servicio de reanimación del Hospital Severo Ochoa y coordenador del servicio de licencias de este mismo centro. Esta la tarde hoy está aquí con nosotros y con nosotras en cálida de presidente federal de la asociación. Yo desde luego no voy a decir nada más porque quiero escuchar como vosotros. Luis, gracias por tu presencia. Gracias a todos vosotros por haber venido. Gracias a UGT por esta amable invitación provocada. Con Chantander siempre me ha unido cierco por amigos y los inicios del conflicto de Leganet. Fue de las primeras asambleas informativas que nos convocaron. Recuerdo que fue en el foro BC2. Fue multitudinaria y bueno, nos dio oportunidad de empezar a hacerlo por otras ciudades, otros foros culturales y abrir lo que vamos a hacer esta tarde. Empezar a abrir el debate de la disponibilidad de la propiedad. Luego estuve en Santander dos veces en la MENET del Pelayo con dos cursos, dos seminarios y también disfruté de la ciudad de Santander. Estoy encantado de empezar a hacer la ciudad. También, bueno, es una asignatura pendiente que no entiendo por qué. Somos una asociación de más de 5.000 socios y en Cantander ya hay 21. Y digo, bueno, es una asignatura pendiente que no se ha hecho hincapié. Pero ya es una de las cosas que os digo que quiero ir con todos mis socios. Bueno, yo lo que suelo hacer es introducir el tema. Suelo hablar como media hora y si me siento mal me decís aquí que se ha terminado, ya está bien. También se me puede parar en cualquier momento para decir, bueno, queremos debatir esto. O sea, que vamos a hacerlo intercomunicativo. La primera parte lo voy a definir. El debate que está pendiente como nosotros en nuestra sociedad debatir por los ciudadanos la disponibilidad a la propia vida. Luego, hacer un recorrido histórico y cómo estamos, cuál es nuestro ordenamiento político con el tema de poder disponer de nuestra vida. Hacer un recordatorio a todas aquellas personas que han abierto el debate parte de las instituciones cuál es la opinión de los ciudadanos con este tema y la opinión de los partidos y organizaciones que han comportado a lo largo de esta democracia bipartidista y al final, bueno, el coloquio, ¿no? Para empezar, la disponibilidad a la propia vida no hace falta definir si se refiere a la propiedad de la vida. Y el abanico de posturas no es amplio, no es la postura. Los que creen en la sacralidad de la vida la vida es un don recibido por un amigo que nos quiere mucho un amigo invisible que nos quiere mucho y que en un grado de ejercicio de la libertad por ese amigo nosotros podemos gestionarlo la vida pero no podemos decidir el momento de abandonarnos porque la vida no es nuestra la vida es sagrada. Y en la otra parte de ese abanico son los que pensamos que no hemos decidido entrar en nuestra vida pero una vez hallados en ellos mi vida es mía y yo tengo todo el derecho del mundo sabiendo que la vida es un hombre bien, gracia, además sí que lo tenemos pero sí se convierte en un malo indeseable yo tengo todo el derecho del mundo a crearme en la estación y que quiera ser que sea un hombre. Esas son las dos posturas del libro. Como a través de la historia y como actualmente y en el día de hoy puedo hacer posible la disponibilidad de la propia vida. Uno pues se dispone de la propia vida y eso todos tenemos experiencia porque da una forma de los familiares o los niños que han utilizado el suicidio. ¿Cuál es la visión o la teología dominante con el tema del suicidio? Es un acontecimiento trágico que es una muerte en soledad que es un acto de cobardía no plantea la ideología dominante y un delenable. Las otras dos situaciones de poder disponer de la propia vida por lo que la asociación lo tiene como subpinces de reivindicación son la libertad y la determinación del derecho de morir a través de la eutanasia activa y el suicidio asistido. que como se definen las dos formas de disponer de la propia vida de buena muerte es una muerte querida una muerte solicitada una muerte que debe ser en compañía y una de disposición. Se diferencia una de otra en el papel que hace el colaborador necesario son muertes acompañadas y muertes facilitadas por una petición voluntaria y reiterada. En el suicidio asistido el colaborador necesario lo que hace es que procura los medios y el propio ciudadano que decide acabar con su vida cuenta con esos medios para finalizarlo. y en la eutanasia activa el papel del colaborador necesario es que da directamente la muerte una inyección letal que finaliza. en diferencia de cualquier otro matiz de paradigma indigno de la ideología dominante que mantiene sobre la palabra eutanasia es la motivación del colaborador necesario. en el alcanaje y en el suicidio asistido el colaborador necesario la motivación de sus actos es una motivación altruista una motivación de justicia con el solicitante un acto de solidaridad y en definitiva un acto de... cualquier otra motivación egoísta economicista por parte del colaborador necesario no es eutanasia ni es un suicidio he definido los términos yo creo que por intentado ser lo más claro así bueno como hemos evolucionado en el estado democrático bueno venimos de un estado predemocrático un estado fascista donde los ciudadanos no éramos ciudadanos éramos súbitos y no discutimos bueno en estos años pasada la transición y de estado de derecho tampoco hemos discutido nada y también seguimos siendo súbitos pero bueno ahí estamos en iniciar debates la primera vez que a nivel de ordenamiento jurídico se puede llamar de alguna forma que el ciudadano podía disponer de su vida fue la ley general de sanidad la ley general de sanidad se reconoce un principio que es el de autonomía y el derecho de todo ciudadano a poder rechazar un tratamiento aunque con eso conlleve su muerte el servicio de salud por el motivo de consulta que sea se le diagnostica se le propone un tratamiento activo para recuperar el equilibrio de salud y yo tengo el derecho a rechazar el tratamiento en ese tiempo estamos en el año 86 se rechaza el tratamiento porque llevaba en alta volumbre si usted no tiene un tratamiento activo esto no es una residencia porque ha rechazado el tratamiento que para nosotros estamos desde la ciudad activa hay un que hace un debate en la ciudadanía yo puedo rechazar el tratamiento activo por mi experiencia por otros familiares que he tenido sé cómo va a condicionar la enfermedad porque no quiero un tratamiento agresivo pero sí quiero que hasta el momento que ocurra ese fallecimiento tener la mayor cantidad de vida se empieza a discutir lo que se conoce como la medicina falleativa o la medicina de tratamiento de síntomas para que ese remedio sea lo más no es pretendero pero sea lo más positivo lo menos pésimo lo menos pésimo y se empiezan a desarrollar por cierto las primeras unidades de los cuidados farméticos pero no hay una ley como la de general de sanidad donde haya una universalización de los cuidados un derecho bueno el siguiente paso en en el ordenamiento jurídico fue nuestro código penal nuestro código penal es de 1995 hace referencia a las conductas eutanásicas el artículo 143 de nuestro código penal es lo que considera un delito es delito en este país la inducción al suicidio y la colaboración con actos necesarios en la muerte de la humanidad os lo voy a leer para que veáis la dureza de nuestro código penal democrático de finales del siglo XX dice que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro a petición expresa seria inequívoca de este en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad agradable que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar se da comete un homicidio y será castigado con la pena inferior en un o dos grados a la inducción al suicidio es lo que los penalistas han dicho hemos avanzado en la disponibilidad de la propia vida porque bajan las penas por que se ha llamado el artículo del homicidio compasivo o el homicidio por compasión tenemos un código penal que es anti disponibilidad con este código penal se dice que lo que castiga es la inducción y la colaboración necesaria la muerte de un ciudadano es lo que es delito las otras situaciones de conductas eutanásicas no son delitos por tanto son buenas prácticas médicas aquí voy a explicar que son buenas prácticas médicas y malas prácticas bueno las buenas prácticas médicas un ciudadano consulta un servicio de salud público privado por el motivo de consulta que sea y buenas prácticas es tener protocolizados en guías clínicas para esos síntomas llegar al diagnóstico de certeza poner todos los medios diagnósticos para llegar a ese diagnóstico de certeza y poner todos los tratamientos que hay para la recuperación del equilibrio de salud lo más pronto eso son buenas prácticas y además el cumplimiento del ordenamiento jurídico entre las otras situaciones que quedan despenalizadas son la el rechazo al tratamiento una vez iniciado cualquier tipo de tratamiento por el derecho que tiene todo ciudadano a las medidas de auxilio si en un momento determinado que se han sabido que es una situación de irreversibilidad todas las situaciones que hayan sido puestas en marcha pueden retirarse en este momento cualquier hospital de Cantabria en la unidad de cuidados intensivos está poniendo a pacientes en situación de niños y posiblemente durante las próximas horas fallezcan eso es limitación del esfuerzo terapéutico es no encarnizamiento terapéutico o no impedir terapéutico son buenas prácticas la otra situación es el desarrollo de una enfermedad es la última etapa de la vida que es la que todos conocemos como la agonía la agonía pulsa con síntomas y el tratamiento de esos síntomas que pueden llevar incluso a hacer que el ciudadano sea inducida a una pérdida de conciencia para evitar los sufrimientos son buenas prácticas de lo que se conoce como la selección positiva de la vida pero lo único que todavía en el código penal se considera como mala práctica médica es la eutanasia y el suicidio de los sufrimientos bueno ¿qué opinión tienen los ciudadanos sobre nuestro ordenamiento público? en este país el debate ha sido permanente siempre ha venido desde ciudadanos que con su testimonio su protagonismo su petición pues han hecho evolucionar el pensamiento de los ciudadanos bueno tengo que hacerlo mención porque uno de los primeros protagonistas fue un ciudadano tanto Francisco Gómez tenía una enfermedad hematológica una leucemia en fase terminal y los que somos mayores nos acordaremos que había un programa que se llamaba Si yo fuera residente lo dirigía Fernando García Tola que ya fallecido era un ciudadano aquí al de presidente estábamos en plena época legislativa acabamos de tener una nueva constitución estaban legislando derechos los derechos que intervienen en el brazo los derechos laborales la ley de partidos políticos bueno en un programa Fernando García Tola llegó a este ciudadano Pantagro y lo que hizo como presidente es decir que había llegado a una situación de la vida para él no era un bien graciable sino un mal indescable y que esa noche que era presidente hacía una ley marco del ordenamiento jurídico donde se permitía la muerte voluntaria que él la solicitaba y que esperaba que las autoridades le procuraran los medios para financiar de una forma dignal su vida bueno podéis imaginar que se abrió un debate con la violencia de la sociedad después continúo como todos sabéis con la reivindicación y la lucha por la petición y la ayuda al suicidio de Ramón Sampel y fue la 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 hay dos o tres protagonistas que dan un testimonio y que hablan otra vez el debate la posición general de los ciudadanos con la reivindicación de Ramón Sampedro el debate fue tan intenso en los medios de comunicación Hace tanto tiempo que se tuvo que abrir una comisión, una comisión del Senado, para un estudio sobre el cambio del ordenamiento jurídico. Estabamos en el año 1999, cuatro años del Código Penal. Y fue una forma, como todas las comisiones, a cualquier tema se abre una comisión, funcionando mientras el debate sale, cuando está en cumbre, cuando el debate va desapareciendo y va cayendo en el valle, la comisión desaparece. Bueno, cuando se llegó al valle de ese debate, la comisión se dejó de funcionar, estuvo un año y medio funcionando, con eminentes expertos sobre la materia, entre ellos el señor Rocco Garena, las asociaciones Corvina, etc. En un momento determinado, no se dejó de funcionar. Pero bueno, presiones, en el caso de los grupos políticos, plantearon que se hiciera una encuesta de opinión. Esa encuesta de opinión fue encargada a CIS, que vio en el año 2003, y el 70% de los ciudadanos estábamos de acuerdo con que se variara el ordenamiento jurídico. Después ha habido más encuestas, la OCU, la OCU, la OCU, la OCU, la OCU, la OCU en el año 2003, en el año 2005, la Fundación del Perú, por el Código Penal, la Fundación de la Reina Sofía, lo hizo con el Código Universitario. y la última encuesta de opinión del CIS fue solicitada por el que entonces era ministro de Sanidad el señor Bernal Soria. El señor Bernal Soria encargó una nueva encuesta porque él consideraba que la sociedad estaba madura porque fueron a las escuelas para abrir el debate. En esa encuesta las conclusiones es que el 70 se había pasado al 78% de los ciudadanos que opinaban que había que cambiar el ordenamiento jurídico, el 99% de la población estaba muy acuerda de que la muerte tenía que ser en el sitio lo más apacible posible y que se debía morir sin sufrimiento. Y para mí la pregunta más importante en las últimas de la encuesta era que los encuestados motivaran los que tenían esa opinión y es lo que les había llevado a tener esa opinión. Y el 57% de los encuestados plantean que tenían esa opinión porque habían vivido en su sena familiar o en su entorno una mala muerte. Una mala muerte se define como una distenesia. Una buena muerte es una eutanasia, una distenesia, una situación de un ciudadano que tiene unos síntomas indivisibles, de intenso sufrimiento que llene la sensibilidad de la compañía. Que no se puede estar en la misma habitación con el que se está muriendo. Los pacientes están en la habitación, los familiares y los amigos que están en el salón. Y si están en el hospital, en el pasillo, no se puede estar. Porque no se puede tomar. Eso lo han vivido el 57% del paciente. Para ir terminando me quedarían muchas cosas, pero yo creo que lo importante es el coloquio que pueda haber después. Es deciros que el índice de inmortalidad de un país es muy difícil variar. Así que no hay ningún ningún número de ciudadanos. Pero hubiéramos muerto mucho más ciudadanos ese año donde nos amenazaron con la gripe aviar, que contraron los 7 millones de vacunas. que no hay ningún número de ciudadanos. Seguida, no hay ningún número de ciudadanos. Si hubiera, no hay ningún número de ciudadanos. Las regalamos, pues las pagamos, pero luego las regalamos para los países americanos. Y nos morimos y 400.000 ciudadanos. Entonces, 380.000 o 410.000 ciudadanos. Subsidiarios de rescatar muertes súbitas, muertes por accidentes, muertes por suicidio, muertes que no lleguen a una colonicidad y que necesiten un tratamiento, no se reduce. 130.000, 240.000. Si el 57% de esos 450.000 ciudadanos han tenido una muerte, es decir, que entre 160.000 y 170.000 ciudadanos mueren al año en una situación de total abandono. No podemos estar en la misma habitación con ellos, cogidos de mano, haciendo un despertar. Y yo creo que los ciudadanos no podemos seguir en esta situación. Bueno, le doy una introducción por terminada y os cedo la palabra. A vuestras intervenciones, que sí sé contestar con texto, si no, nos queda como reflexión. Tampoco yo soy de 20 y 20. ¿Me acuerdan? Espero que sea un debate de que la vida es de Dios, y que no podemos discutir de ella. Eso para los creyentes. Vale. Yo me considero creyente, pero también hay una parte que se llama libre albedrío, que a mí me dieron para ser buena o para ser mala. Y para disponer de mi vida, o no, para disponer de ella. Y yo me acojo a ese libre albedrío para disponer de mi vida cuando yo despido. O por lo menos yo lo piquiero. Muy bien. Bueno, pues eso no es la teoría general. A lo que yo aspiro. Muy bien. El libre albedrío, no lo he dicho con esa palabra, es cuando he explicado que, bueno, con ese ejercicio de libertad yo puedo gestionar mi vida, y procurarme una buena vida. Pero no procurarme una buena muerte. Porque la vida no es propiedad mía, es propiedad de la dignidad. Eso sí es que... Vale. Entonces, aclarado, ¿vale? Bueno, las confesiones religiosas, no digo solamente a la católica, pero las confesiones no admiten la disponibilidad. ¿Quién decide el momento de que alguien que realmente está ante al final asalta una ayuda para entendernos por decir el propio...? Porque muchas veces, y ese caso no será, no lo puedo decidir. Incluso, los propios familiares insisten en el famoso ese término de que hay que luchar, porque siempre me hace mucha gracia cuando me he salido muy derrotado, quien insiste en que siga luchando no sé... Entonces, vamos a luchar, pero claro, el que lucha realmente es el señor que está apareciendo. Entonces, ¿cómo se desata ese número? ¿Quién decide ahí? ¿Quién toma la buena decisión? Si el señor muchas veces nos está quedando sin capacidad. Bueno, plantea varias cosas. Una es quién decide, y luego la autonomía y competencia para esa decisión. Bueno, por no prolongar los derechos que tenemos, hay otra ley, que es la ley de autonomía del paciente, que marca una serie de derechos. En esos derechos, desarrollo la ley general de sanidad, y es que yo, que lo decidí en el esfuerzo terapéutico, yo puedo solicitar que el tránsito sea en una situación de coma profundo, y serían, que se me satisfagan esas peticiones buenas prácticamente. Pero tengo otro derecho, y es como todos sabemos que se está aprovechando la vida, la longevidad, y muchos familiares, amigos, que están viviendo pero no son autónomos y competentes. Bueno, pues tenemos derecho a planificar el tipo de cuidados que queremos para esas situaciones, sin que no sea autónomo y competente, a través de lo que condena o asunto y coincidía con nosotros, ¿no? en dejar por registro las instrucciones que se llaman a diferentes comunidades, a mí me gustan las instrucciones previas. En esa situación, yo quiero que se me comente, yo quiero que se me anime, yo quiero que se me anime, eso es el testamento vital. Si soy competente, a cualquier tipo de medida, yo puedo decidir, no doy el consentimiento. Todo acto de práctica en relación médico-ciudadano, no me gusta médico-paciente, porque el paciente viene de paciencia, en una relación médico-ciudadano, que necesito para cualquier tipo de actuación de los profesionales, es el consentimiento. Si no hay consentimiento, no puedo realizarlo. Que hay que contarle al final de la vida. Yo tengo una situación que no es tan, quiero final de la vida en agonía, y no quiero vivir el proceso de enfermedad y quiero finalizar mi vida. Pues tengo que buscar ese colaborador necesario, esa mano amiga como diría con un San Pedro en la clandestinidad definitivamente pero no lo puedo solicitar en un medio en un medio porque esa petición se considera prácticamente es un delito en el ordenamiento jurídico y no se me va a hacer caso a mi delito pero cuando quiere decir que la clandestinidad si te contestas pero que si te contestas Javier y Luis has hablado de un porcentaje que se ha incrementado el número de gente que aprueba la ayuda yo creo que esto no debemos caer en el error de que se convierta en si hay mayoría o no hay mayoría porque hay que respetar los derechos militares hay gente que jamás aceptará la prohibición no sé aquí cuántos serémos yo desde luego yo soy uno de ellos los que nos negamos a que el estado o la teocracia nos impongan los principios entonces no es que la mayoría esté de acuerdo aunque sea aunque haya aunque haya una pequeña minoría los derechos de esas minorías tenemos que reivindicar que se respete el tiempo en esta disciplina y el cual pero determinados derechos sobre la propia disponibilidad de la vida de la salud y demás tenemos que defender o dar la batalla pública de que no es una cuestión de mayorías que es de renunciar bueno sí eso es en teoría es un derecho de primera generación en donde los derechos también está el derecho de la libre circulación de los ciudadanos en la que si no necesitamos entonces pues claro que hay que legislar y que hay que hacer un ordenamiento jurídico en un estado de derecho que se supone garantista para garantizar que eso que esa petición sea la ordenamiento jurídico los estados de opinión sí que varían para la voluntad política yo creo que los ciudadanos vamos como 15 pueblos por delante de nuestros representantes políticos pero bueno que sí que el estado de opinión es un futuro quiero decir cuando se hizo la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo aparte de la gran lucha de las mujeres de este país y del movimiento feminista bueno es que era era un estado de necesidad hacer era una gran mayoría todas las transformaciones ideológicas en derechos es porque vienen impuestas por la sociedad antes de aprobarse la ley que la policía controvertida y luego no lo ha sido tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo la ejercicio no ha puesto la opinión del CIS y el 70% de la ciudadanía estaba de acuerdo con que se legislara y fuera un derecho ya no había tanto acuerdo con que si pudieran adoptar o no ahí había menos acuerdo pero el que realizaran su amor como pareja porque así lo deseaban por un derecho fundamental del ejercicio de su libertad los ciudadanos estaban mucho más avanzados y en este tema estoy hablando contigo porque es un derecho fundamental pero es importantísimo que para que los profesionales podamos garantizar que ese tránsito va a ser de la forma más grande y con menos sufrimiento es que quien lo hagamos no hagamos malas prácticas médicas es fundamental para la ley en una de las encuestas que os comentaba que fue la del CIR del 2003 se hizo una encuesta a médicos bueno el 57% de los médicos con lo que somos dos médicos con lo que siempre lo digo soy de un pueblo de las arriba del duelo en la plaza de un pueblo en ostentación ahí en las sombras la única sombra que daba el ayuntamiento después de de la siesta había una mesa que jugaban al chameo el chameo es el juego del dominó en esa mesa se sentaban el cura el alcalde el médico y el sargento del puesto las autoridades el que el 57% plantearan que la ayuda con una motivación altumista por un acto de sabiduría que no se considerara mala práctica médica yo creo que es importante es importante la primera interviniente lo llevó a un tema a un ámbito que yo creo que o salimos de ahí o no tiene ningún sentido yo no soy creyente pero que tiene que ver ser creyente o no ser creyente con tener un derecho o no tener un derecho que hay que decir si es lo creyente no es que yo digo que los creyentes apelan a que la vida es de Dios yo te digo que también yo apelo al libre albedrío me imagino lo que quiero decir es que si usted es creyente y no quiere seguir la doctrina de Dios no comete ningún derecho sin embargo alguien que no actúa dentro de un banco legal y en este caso se exige que exista no puede decir eso es decir no puede decir que los médicos se añerguen porque decir no, no, yo soy médico pero no puedo hacer esto porque no me lo permite la ley si no me permitiera la ley y no lo hiciera me metería un delito usted si no exige su religión como si yo no sigo la mía lo único que tendré que darle cuenta es a Dios si existe que es su problema pero esa es su problema a Dios si existe es su problema que es su problema pero llegar los temas a religión no religión es que ahí es donde nos han traído nos han traído toda la vida yo lo que quiero es salir precisamente de ahí yo quiero salir de ahí de la religión que nadie aprenda a la religión y a Dios para poner fin en su vida cuando quiera eso pido y permitamos que los profesionales que quieran llevar ese tránsito pacífico tengan las herramientas públicas que les permitan actuar yo creo yo creo que la compañera la compañera y la asociación también la compañera que si es un pecado no le importa que si le importa es que es un perito es a través a nosotros a mí a Luis Montes que sea pecado me trae sin cuidado pero sin cuidado ahora lo que me fastidia es que sea un delito siempre estamos hablando de situaciones de la motivación altruista que es cuando estamos hablando de buena muerte y de eutanasia y de su vida no tal motivación no sea egoísta que sea un delito que sea un homicidio y de una petición voluntaria de una petición voluntaria de ayuda justificada reiterada no es que me ha dejado el no 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 producto de un arreglato sino de un no habéis entendido ¿cuál es la situación para el país este grupo? ¿eh? bueno, sí este me pregunta al compañero en qué situación está bueno, esto es un un debate que se ha planteado en toda la sociedad con la sociedad yo tengo una hija bueno, la hija de mi compañera que ha estado operante siete años en Mozambique ¿no? ahora está aquí la persona en Mozambique cuando la edad media del ciudadano no llega a los 50 años donde el 18% de la población es cero positiva donde el planteamiento no es la buena muerte es la buena vida en las sociedades avanzadas donde bueno tenemos situaciones de estar viviendo con la angustia vital de seguir viviendo y estar esperando la muerte pues es un planteamiento de derechos en la sociedad occidental hay países que se han decidido por la eutanasia activa y países que se deciden por el suicidio y asistir o sea el colaborador de directamente la muerte o el colaborador de la muerte los países anglosajones en Estados Unidos en Estados Unidos que el primer país estado de Estados Unidos fue el estado de Oregón últimamente después del caso como siempre me repito son los ciudadanos quienes abren la discusión pues todos conocidos en este preverano el britán y el maíz ¿no? el ciudadano de California que tuvo que cambiarse una frontera ficticia cambiarse de domicilio ir al estado de Oregón para que los médicos les facilitaran los medios para finalizar su vida pero además antes porque tenía un tumor cerebral de que perdiera la competencia porque entonces no se le podía suministrar bueno eso abrió el debate y hace dos semanas se ha aprobado en el estado de California hace tres meses en el estado de México se va a abrir el debate intenso en el Reino Unido el debate se acaba de celebrar la semana pasada es la primera vez que se lleva la infalconer propuesta por un miembro del partido agorista a discutir bueno parece un fracaso a mi no me parece un fracaso el suicidio estaba penalizado en Inglaterra hasta el 1993 se le habrían diligencias previas al suicida una situación inconcebible inconcebible bueno pues se dejó los partidos libertad de voto hubo 115 diputados de la Cámara de los Comunes que votaron a favor el debate está abierto la situación en los medios de comunicación ingleses algo que vosotros lo veis porque están involucrados en el futuro de los ciudadanos que ingleses que deciden finalizar su vida con yendo a Suiza dignitas o así dignitas que es la que atiende extranjeros para finalizar su vida cuando los familiares que sí que han sido colaboradores necesarios lo han sacado de cruz lo han montado en el coche lo han sacado un billete del avión lo han ayudado montar en el avión lo han traído lo han bajado del avión lo han llevado a la clínica lo han mantenido el vaso porque la coja él para que no pues son colaboradores reiteradamente necesarios para finalizar a la vida bueno en el mundo de terras se les abre unas diligencias previas claro las situaciones esas diligencias previas a los 5 años se abren porque no hay ninguna acusación particular y lo que se está haciendo es el ridículo más espantoso de hecho el presidente del fiscal general del estado estamos haciendo la tontería mayor del mundo abrir causas con todas las que tenemos pendientes de esta situación bueno la ideología dominante ha llamado eso el turismo utanasio son más de 200 ciudadanos al año los que hacen esa situación en Bélgica Holanda y Luxemburgo se han decidido por donde no se acuerda por lo mismo acaban de se aprobó en el 2000 y 2003 ahora hace un año se ha debatido ampliar el protocolo a la edad infantil y a considerar que el adolescente maduro tiene capacidad con experiencia de enfermedad larga la suficiente madurez para decidir si quiere seguir viviendo en Canadá acaba de aprobarse en mayo una ley de eutanasia suicidio resistente Colombia está abierto y en casi todos los países esa es la situación que tenemos de nuestra entorno yo estoy hablando o estoy viendo de eutanasia y mi experiencia en el hospital la eutanasia sería ya una cosa un logro vamos generoso porque es que la gente muere malamente todavía yo creo que hay una desinformación total de los familiares el mismo enfermo para pedir para pedir eso que la asistan de tal manera para que pueda morirse buenamente o sea y es que hay muchos médicos todavía incluso gente residente gente joven super reacia a poner un poco de morfina para que esa persona no se muera en esas condiciones o sea estamos todavía los españoles en todo vamos mejor un dato que te digo claro que la mentalidad los derechos están en el ordenamiento político pero los derechos por estar en el ordenamiento no se facilitan los derechos hay que pero todos todos absolutamente todos entonces hay que los enfermos los familiares para que conocemos primero claro tienes derecho derecho a la información como el derecho de estar informado pero malamente puedes determinar algo si no sabes que te vas a morir entonces tienes que saber es que ¿qué te pasa? tienes que saber un avance desde hace dos años la organización médica colegial tiene la guía con las dosis de fármacos para una sedación palletiva terminal define los síntomas refractarios define cuándo está indicada cómo son buenas prácticas médicas están ahí estoy de acuerdo contigo que te mueres bien o que no duermal en este país como dicen los ciudadanos por respuesta se muere de puta pena se muere la palabra de puta pena y te mueres bien o te mueres mal depende de la sensibilidad del médico que te toque pero tienes el derecho de preguntarle algo antes de estar sensible si al final te vas a dormir y si no tienes un derecho que es cambiar el médico o sea los derechos hay que cambiarlos bueno esto se está animando o sea que van a salir más de la sensación que tendríamos que hacer para conseguir que aquí en España consigamos que no sea un delito la gran autonómica bueno pues exigir los ciudadanos bueno parece que estamos cambiando de título político voy a politizar un poquito el debate bueno parece que que se va a acabar el bipartidismo por lo menos todo ha sido han entrado un nuevo concepto de impoderamiento impoderamiento popular parece que las preocupaciones más importantes de los ciudadanos son el paro segundo la corrupción el tercero la casta política y parece que queremos que se acabe el paso de poderes liberales conservadores ¿no? que se va a abrir respecto de ciudadanos tenemos que exigir a que los partidos políticos tengan voluntad política para hacer este cambio y lo primero que hay que hacer es que lo incluyan en sus programas y abrir el debate y contar a los partidos de que incluyan en sus programas y luego con la pasión que está dando pues si yo voto al PP y perdón porque habrá mucha gente que vota al PP pues defiende la sacralidad de la vida pues difícilmente el PP no va a dar un cambio en el ordenamiento político es que cree en la sacralidad este es un debate palabras sexuales este es un debate que no interesa a nadie este debate no hay que tenerlo no he politizado muy mal ¿no? por la cara que me estás poniendo quiero decir ese es el curso que tenemos hay otros cursos es como fue el movimiento que me viene tomar las plazas bueno yo con el tema de la muerte no veo hacer manifestaciones lo cual no quiere decir que en momentos puntuales de celebración haya que hacerlo yo en el último curso aquí en Santander vinieron dos activistas en el movimiento como es de Dina de Estados Unidos y me pregunta era que que habían hecho como llevaban el tema para que avanzara en su país entonces ellos plantearon que era una presión a los partidos políticos y en momentos electorales era difundir propaganda en centros donde hay más aglomeración entonces igual con el EMA las pancartas centros comerciales tenemos que empezar los ciudadanos con este tema a una agitación social que se haga así que se haga así yo lo veo fundamental yo no me atrevo todavía y considero que estamos maduros pero bueno por razones más prioritarias para convocar lo cual no quiere decir que debemos de presionar para que los partidos políticos lo incluyan en el futuro o sea toma la mujer en cuenta porque parece que es la mayoría que está aquí yo llegaba un poco tarde entonces no sé si lo que yo voy a plantear ya lo habéis planteado antes en cuanto a lo que es cómo se muere en los hospitales esta chica acaba de hablar ahora mismo y acabo de vivir una experiencia con mi marido y ha sido terrible terrible porque además sabía y no tenía ninguna probabilidad perfectamente consciente de que se estaba muriendo hasta tal punto que en mi momento me pidió que se le dijese a la enfermera por la ilusión calmante no tenía ya ninguna alguna lo que lo que tenía perdón no, no, no la médula espinal no tenía médula espinal y sabía que se iba a morir y estaba perfectamente tranquilo y la enfermera llegó y le dijo que quiere usted que le demos qué es lo que le duele y le dijo el alma señora me duele el alma esa es la parte poética de la muerte le dijo entonces yo creo que no solamente uniendo esto con el hecho de que él no sufría o sea sufría porque veía el deterioro que tenía pero en ningún momento tuvo dolor dolor físico porque además le ponían transfusiones entonces yo planteo otro problema que se vio muy claro una emisión preciosa que hubo sobre aquel grupo de gente en Australia que querían fabricar ellos mismos qué pasa qué pasa hasta qué punto tenemos que tocar a fondo esto y andar un paso más con la gente con la gente que yo lo he vivido ahora lo voy a contar porque creo que puede ser muy iluminador para ciertas personas con la persona que realmente es muy consciente de que no quiere seguir viviendo a partir de un momento determinado como yo os decía gente alegre que estaban además bailando no sé si usted lo ha visto y que decían el día que yo no pueda ya tener ninguna de las satisfacciones que para mí es la vida no quiero seguir viviendo aquí recuerdo que había incluso uno de ellos que decía mi hijo es católico y se ha puesto una cosita en el pasillo para ver si me lo impide no bueno mi padre murió se mató con 94 años desde los 60 nos dijo toda la vida que el día que él no pudiese servirse por sí mismo lo mínimo lo mínimo mínimo se iba a quitar el remedio bueno todos más o menos lo sabían pero nos lo repetían nos lo repetían qué pasa cómo evitar que de repente te llame por teléfono un día y te diga con 94 años pero perfectamente es decir ese día salió comió todo lo planificó dejó una carta escrita diciendo no estoy ni loco ni deprimido sencillamente no quiero seguir viviendo más y no quiero no tener la posibilidad de hacer esto si me llevan a un hospital pero tú que son los hijos tienes que llegar y encontrarte con un padre que se ha pegado un tiro en la cabeza que está toda la policía alrededor y que eso podía haberse evitado porque él lo tenía muy claro desde hace muchísimos años como lo tengo claro entonces cómo se puede llegar también a eso es un paso más allá yo compreendo que es más difícil pero cuando la persona es consciente y lo sabe y lo tiene claro desde hace muchos años ¿no? bueno eso es lo que se llama es planificar tu fin de la vida lo tienes planificado bueno nosotros para socios tenemos una guía de autoliberación con los fármacos que tienes que utilizar las dosis donde las puedes conseguir pero cómo concienciar a la gente ¿no? ¿cómo? cómo concienciar a la gente de que tiene derecho a a cuando cuando quiera bueno pues creciendo como asociación teniendo mucho más charlas de esto saliendo a la calle llamando la atención por los métodos tradicionales de lucha el movimiento obrero nos ha enseñado la lucha por derechos hay que hacerlo así y no hay otra forma no hay otra forma es que no sé quiero decir que cuando tienes una determinación lo primero que hay que hacerlo es nosotros estamos por la muerte responsable entonces es conseguir la unidad familiar pueda tener un hijo de lópus pero la determinación y la vida en mía pero se lo voy a decir pues yo voy a acabar con mi vida y aparte tengo los remedios el problema viene cuando en la despedida es decir cómo cómo se hace pero bueno hay que romper el tablo de la muerte de la muerte no podemos hablar si la muerte es es de las pocas verdades absolutas que existen es que todos los que estamos aquí nos vamos a morir que hay que romper ese tabú y vencerlo y tú lo has dicho tu padre o sea tenía muy claro yo no quiero vivir una pérdida de autonomía claro el problema familiar viene porque en principio si se asume y se asume cuando tienes la desgracia de en tu seno familiar tener una enfermedad degenerativa que pierdes la autonomía pero es totalmente competente ya que un familiar tuyo tiene una escelerosis lateral es biotrópica una escelerosis muy tibia ¿no? y entonces dices bueno me he procurado los medios y cuando dices el domingo comemos porque a las 6 de la tarde yo voy a finalizar hay que la pérdida de un ser querido te lleva a una situación de duelo pero si queremos hacer un acompañamiento de muerte liberada porque él así lo desea hay que ser solidario ¿no? con la situación pero se hace planteándolo haciendo el debate pero el debate en lo más íntimo en la estructura primera que tenemos que la familia y ahí tenemos que avanzarnos quitarnos el tabú ahí se acaba es otro debate importante donde muere la gente la gente muere en el hospital ¿qué posibilidades tenemos para que la gente muere en su casa con su familia y tomando una decisión compartida y consensuada? ¿qué medios tiene el sistema sanitario público para apoyar eso desde la atención? pues tenemos tenemos que avanzar en ese sentido yo creo que la mayoría que estamos aquí tenemos claro que hemos medicalizado la vida la hemos medicalizado los intereses económicos las industrias farmacéuticas que han hecho del colesterol una enfermedad cuando un planteado yo he pasado la consulta de anestesia y le dije ¿tienes alguna enfermedad? no colesterol hemos convertido el colesterol en una enfermedad solamente hay que ir a las residencias ¿no? las residencias de mayores las plantas bajas bueno si hay que sacar algún momento si se puede sacar al sol son los más impedidos ¿no? que no hay que bajar escaleras la mayoría de ellos están con métodos de contención para que no se tiren nos arranquen la zona masogástica nos rompan la cadera que son yo llamo salas de tortura los temas secuestrados bueno pues tenemos que que el debate encararlo con la valentía y el coraje que hay que porque no quieren yo no quiero y no sé lo que va a ocurrir pero bueno yo no tengo hablado de mi familia bueno si a Luis Montes que pierde su competencia me la estoy perdiendo y tengo en esa pérdida de competencia un grado de lucidez y me despierto cinco minutos que no va a ocurrir y me veo en una residencia con métodos de contención con una sonda por aquí que me están alimentando y hay ahí algún hijo mío o mi compañera sentimental digo pero que verdaderos hijos de puta que soy no sé porque no están representando mis valores no tenemos que hacer una expresión de nuestros valores la representación no es lo que yo quiero contigo son tus valores que yo tengo que aceptar y representarlos porque puedo pelearlo mejor la representación es eso es la identificación con los valores de la persona no con los míos yo puedo ser de lo que yo pero yo represento a mi padre y mi padre como tú dices tiene muy claro cuando pierda la autonomía entonces yo aquí tengo que procurarle una muerte acompañada no que se pegue un tiro en la cabeza en Estados Unidos el debate es por esto en Estados Unidos no hay ningún problema aquí todavía hay problemas pero en Estados Unidos en Nueva York en cada esquina hay una asmería pero además si te compras un revólver te regalan las balas dos cosas que solamente necesitan claro tenemos que encarar el debate por donde es no estar ahí en plan meapilas si queremos avanzar y ser ciudadanos de primera categoría es responsables claro que la presión del que dirán hay que romper la hipocresía porque además los que nos imponen como ideología dominante a los ciudadanos eso no tienen ningún problema para si están sufriendo o tener eutanasia no creen o creen que el matrimonio es un sacramento pero si se enamoran de la secretaria se divorcian no quieren el aborto es poder es una vida una vida pero si tu hija se embaraza aborta bueno otra vez si tomamos ejemplo de ellos pero es que lo notan muy bien vamos a un lado vamos a un lado y todo así bueno me parece que estaba ahí ya ya responde todo lo que se ha hablado aunque ha quedado bastante claro a mi me gustaría que me aclarase usted tiene más experiencia que yo y habrá visto más cuando se han creado estos comités que figura tienen los comités bioéticos y biomédicos tanto de la atención especializada como de la primaria para que la gente tanto profesionales como usuarios tengamos este sentimiento después de que hay muchas cosas que se han normalizado evidentemente muy poquito muy poco pero si que por ejemplo antes lo dijo claro hay ciertas escalas en la asalación que ya están totalmente protocolizado tanto para la primaria como para la especializada si bien yo quiero atender a mi familiar o a mi mismo en mi casa o en el hospital ¿qué falla? ¿qué falla? ¿qué pasan esos comités que no nos dejan claras las cosas? porque yo creo que los profesionales estamos muy agonificados ahora mismo y que yo no puedo saltar la ley eso es el idéntico y yo tengo a mi familia y tengo que responder por mi familia en el hospital o en el medio en el que estoy trabajando tengo que cumplir la ley pero si que se percibe un grado de insatisfacción terrible cuando la gente ve a su familia sufrir y yo como profesional sufro también porque yo soy inmune en eso entonces ¿qué qué debaten entre esos sitios? ¿qué se hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿y los comités de ética asistencial? las grandes mentes que son los que dicen a mi lo que tengo que hacer lo que están haciendo en el hospital es decir los comités de ética asistencial vienen legislado por la ley de autonomía del paciente son deliberativos son consultivos no tienen un nivel coercitivo para la práctica y además para la toma de decisiones tiene que ser una definición inmediata y tienen que reunirse de urgencia el único comité que se reúne de urgencia consultivo para la interrupción voluntaria de embarazo pasada las 23 semanas que es la estación para su medicación lo forman cuatro personas y si hay una petición se reúne a las 4 de la tarde y toma una decisión y se lleva a la jatapa los demás son marear la pérdida hasta que no consigamos que los comités de ética sean a ese nivel deliberativo pero además resolutivos y además que sean representantes de los problemas de los ciudadanos y de los profesionales pues no vamos a avanzar los comités de ética asistencial actualmente porque van a decidir en el futuro muchas cosas como la terapia regenerativa etcétera muchas cosas bueno los están copando lópus copando el lópus copando hay que estar al loro también es otro problema ya no es otro problema igual que las sociedades científicas igual que los cuidados paliativos están en manos del lópus y yo lo que veo también es que desde el año 86 hasta ahora es realmente cuando se contempló esas figuras hemos evolucionado muy poco y yo sé que son esas dos figuras los que tienen que modificar las tableras supongo de que aunque yo no me vaya a la cárcel no me vaya a la cárcel no me vaya a la cárcel pero es que para para practicar un tratamiento de síntomas al final de la vida ante una persona que está sufriendo no hace falta un comité de ética es practicar el protocolo de sedación terminal que tiene que tener el hospital y el servicio cumpla así no hace falta un comité de biótica asistencial para nada para nada lo que hace falta es un protocolo de buenas prácticas es decir para tal síntoma este tratamiento para anular la conciencia esto midazolana tantos miligramos por kilogramos de tensomorfina aquí de colabio no hace falta un comité de bioética un comité de bioética está para una petición que ha habido de retirada de medidas que se están manteniendo en unidades de cuidados intensivos para inclusión o exclusión de lista cero a enfermos con enfermedades degenerativas para valorar y para otra serie de cosas yo creo ahora antes salió el tema usted lo dijo pero que claro estamos en una sociedad en la que cada vez vivimos más como vivimos no sé a mí me gustaría llevar los 100 o sea de pie no hay más facultades pero sé que eso es imposible pero la única verdad absolutamente es que no voy a morir y que voy a envejecer eso es rey de vida para todos entonces yo pero vamos a ver no lo llamo más el concepto está claro de lo que nos planteamos y nos debemos de plantear los ciudadanos no es cantidad de vida o cantidad en el año sino en los años vida entonces bueno para eso hace tener los ciudadanos que tenemos que debatir es donde ponemos límites que límites ponemos pero eso no es un comité de ética existencial eso lo tenemos que poner los ciudadanos donde ponemos el límite que estamos dispuestos a tolerar y luego intentarlo a cabo en Estados Unidos en el estado de Oregón bueno cualquier enfermo que tenga un proceso de terminalidad puede solicitar el tener en su casa el jarabe lo he visto lo tiene en la nevera cuando se le caduca un mano otra vez al médico y le dan otra bueno cuando llega a una situación de intenso sufrimiento tienes dos posibilidades o tomártelo o llamar al 112 bueno la mayoría llama al 112 ¿qué es lo de bueno de Estados Unidos? que tiene la posibilidad de tener en la nevera el jarabe que era lo que decías tú de las minorías antes es un derecho universal yo tengo los jarabe bueno pues quiero finalizar mi vida y lo finalizo porque lo tengo pero además me garantizan de que si se caduca me lo cambian y además me han dicho cómo me lo tengo que tomar y además me han dicho que si esto me tome antes primero para no vomitar y además que si me gustan mucho los yogures me lo tome con dos yogures y la gente está mucho más tranquila ante la industria de morir teniendo el jarabe esto como se lo toma lo toma para un ejercicio de tu vida está personal pero no está tu vida en manos de terceros ni de comités de ética asistencial ni de los médicos ni de la familia tu vida es tuya tú decís esta cosa no te decís a ver yo por vocación he asistido a muchos terminales que acompañan y al principio bueno yo creo que soy la más veterana en la asociación de todos los que están aquí porque yo hace muchos años ya que fue me empecé en Barcelona antes de que se perderá la madre entonces yo he acompañado a mucha gente también y al principio efectivamente tuve muchas enganchadas con los médicos por lo que te decías de la agonía últimamente creo que se ha avanzado y ya los médicos no son no se engañizan con los enfermos y bueno llega un momento vamos yo con la experiencia que tengo pero yo ya paso de ahí y volvemos al principio que acabas tú lo que acabas de decir yo ya no quiero una buena muerte quiero una buena vida y cuando mi vida deja de ser buena solo lo decido yo no un médico y entonces me uno a lo que decía aquella señora de su padre ¿por qué yo tengo que pegarme un tiro? ¿por qué yo tengo que tirarme al tren? ¿por qué yo tengo que ahorcarme? eso no es una buena muerte eso es como San Pedro no fue una buena muerte yo ya lo que lucho ya el suicidio es simple el suicidio es simple y los ciudadanos no lo queremos esas muertes no porque no es una buena no es una buena muerte entonces yo lo que quiero es lo que tú dices ese vaso que cuando yo decida yo lo voy a tomar y eso es por lo que yo llevo luchando y tú lo sabes hace muchos años ya muy bien bueno y yo estoy cansándome además estamos ya empezando a marear vamos a llegar a un acuerdo hay dos palabras pedidas nada más en este momento si yo no me he confundido en vuestro seguimiento y entonces vamos a cerrar con estas dos si alguna persona lo tenéis que rellenado de libros claro lo que decía Paloma de los hospitales y de que no ve que se cambie de actitud y tal yo creo que siguiendo las recomendaciones del señor Montes además de manifestarnos la ciudadanía que ya no nos va a quedar días para la cosa y que igual no conseguimos que salga mucha gente por este tema sí que tenemos que tener una actitud proactiva está en lugar de de recogernos en todo y decir ay que cosa cuánto lo siento lo de no sé quién y decir que esas cosas son del ámbito privado son de declarar un padre y el mayor y todas estas cosas y no meternos en saraos yo creo que tenemos que tener la actitud contraria es decir ¿por qué no vamos a hablar de la muerte? es un tabú muy importante ¿no? pero nadie cuando los que estamos aquí no sé vosotros ¿cuándo hemos hablado de la muerte de verdad? ¿la última vez? yo de toda la vida bueno aquí está mi hija presente que en mi casa se habla de la muerte como de la vida ¿en qué querías preguntar? no, no quiero preguntar quiero decir que tenemos que tenemos que tenemos que tener una actitud activa y cuando vamos a un hospital y cuando trabajamos en el hospital o trabajando en cualquier otro lugar constantemente si podemos reivindicar ese derecho no vale con que estemos en un hospital y veamos las cosas pasadas y pasadas sino que tenemos que decir ¿qué estamos haciendo? esta sociedad yo a lo que estás tú diciendo agrego algo que es una información el día 25 de julio el partido popular en el congreso dentro de los recortes de derechos que le han descubierto ha sacado una normativa un decreto ley para protección de la adolescencia y la infancia en la segunda disposición introduce una modificación importante de la ley de autonomía de la paz dice en los casos en que los consentimientos haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares y de hecho en cualquiera de los supuestos descritos la decisión deberá atenderse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o la salud del paciente aquellas decisiones que sean contadentes a dichos intereses deberán imponerse en conocimiento de la autoridad judicial los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida amparados por las causas de una justificación de cumplimiento de un deber y de un estado de necesidad esta es una bestialidad de la exaltación de la sacralidad de la vida esto quiere decir que quien no tenga el testamento vital en sí no existe representación importa tres vecinos lo que digan esto ha sido en julio y en septiembre ha pasado de rondón sin saberse absolutamente y en septiembre el día 23 en septiembre el día 23 o sea hace unos días lo que han conseguido lo que han conseguido ellos solitos como siempre es que las las mujeres de las jóvenes de 16 y 17 años tengan que tener la autorización de padre o madre bueno luego entrarán en que se pene el padre y la madre es que opine que sí el que opine que no el que no sé qué y mientras la chavala haciendo matrimonio entonces con lo que os acabo de leer es un punto importantísimo planifíquense ustedes como quieren vivir cuando no sean competentes háganse el testamento vital ¿por qué? por un acto de amor y de solidaridad con los seres más queridos los hijos no pasarle el patatón caliente están ustedes competentes tengan la responsabilidad de hacer un documento de instrucciones previas una de las conclusiones que le sugiero le sugiero ¿y si el médico se puede negarse a una CIA a ver el médico? no lo 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 pero hasta ahora cuando no se no será competente para hasta para realizar un TAC la hoja azul el consentimiento informado si llegaba ¿de quién es el familiar? no es llegado el refirma aquí que lo firmaba pedías el consentimiento ahora ya no hace falta es un estado de necesidad llegar a un diagnóstico y ese es un estado de necesidad salvar una vida sin respeto a los valores del paciente que tuviera sabiendo además que existe un documento de instrucciones previas pero que no se ha hecho ninguna pedagogía de él nadie ha dicho nada más no se facilita entonces llegar a que solamente se van a tener en cuenta los testamentos vitales es como aquí no lo tengamos hecho no es ideal entonces por ahí ¿qué vamos a hacernoslo? eso es ¿vamos a hacernoslo? vamos a hacer ¿y eso es una garantía de que se va a aplicar ese testamento? es una norma de obligado cumplimiento sí, sí de obligado cumplimiento pero depende de quién sea el médico que está no, no depende de quién te represente de lo que peleen tú no puedes pelearlo estás en una situación que no tienes pelear no es el representante que me da autorizas al representante para que tome las decisiones y eso es norma de obligado cumplimiento si no lo tienes no hay representante sí, sí, yo lo tengo o sea ¿estás seguro que no me va a... dale, dale, venga última palabra no hay más palabras no hay más palabras no hay más palabras bueno, pues yo creo que hemos hablado del tema de la eucanasia de la disponibilidad de la propia vida hemos estado casi dos horas en un plan distendido agradable sin tabús y nos vamos muy bien muy bien y nos vamos muy bien y nos vamos gracias os invitamos a acompañarnos con el aplauso del ayuntamiento a las siete y media porque también esta vez no sobran los motivos muy bien gracias 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 gracias